La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, ha jurado mantener un silencio sepulcral acerca de los preparativos que desembocarán este mismo año en la boda de su hija mayor, Kourtney Kardashian, con el músico Travis Barker. Preguntada sobre qué detalles podría ir adelantando sobre uno de los momentos clave de la crónica social de 2022, la también manager de su prole y productora ejecutiva del nuevo programa Las Kardashian, ha asegurado que no puede decir absolutamente nada porque en caso contrario se metería en un buen problema con su primogenita, quien quiere disfrutar del momento con toda la privacidad posible. En cualquier caso, la segunda temporada del espacio televisivo, que ya ha empezado a grabarse, ahondará en la historia de amor de Kourtney y Travis y exhibirá sin prácticamente restricciones las labores en las que se han embarcado para pasar por el altar.